Saludos amigos viajeros desde la central de autobuses de Puebla, La Capu. Estoy a punto de iniciar una experiencia de viaje en el servicio de primera clase de autobuses de oriente hacia la ciudad de Tehuacán. Este es el segundo viaje de este día, el primero ya lo tienen en un video y fue en la línea San Pedro-Santa Clara desde el Estado de México hacia esta ciudad. Vamos por un tercer viaje que vendrá muy pronto, ya lo podrán ver ustedes en un video. Mientras tanto los invito a que me acompañen a este recorrido, mi nombre es David Gasca y te doy la bienvenida a bordo. Buenas tardes, para Tehuacán para el día de hoy por favor. Próximo recuerdo 10.30, ¿está bien? 12.30 se podrán, por favor. El número 3 por favor. Solo Ida. Sin nada más Ida, por favor. ¿De quién? David Gasca. ¿Con ese? Con ese, por favor. Comprimo, entonces queda a las 3.30 te voy acá en el asiento de la casa. Ok. 541, te lo asistencia ya está bien. Sin asistencia está bien, por favor. 738. Pago con tarjeta, por favor. Yo evito. ¿Y vuelvo a estar tomando una foto o espera que le llegue como parte de la casa? Le tomo una foto por si las dudas, ¿no? Ahí está amigos, hemos comprado el boleto. Salimos a las 12.30 para llegar aproximadamente a las 3 de la tarde a Tehuacán. En este caso ya no me lo dieron impreso, lo tengo que presentar directamente en mi dispositivo móvil, lo cual está muy bien para no tener que estar desperdiciando en papel, ¿no? Nada más con que sí me llegue, en este momento me acaba de llegar el boleto, así que todo bien, todo tranquilo. El terminal de Puebla es una de las más grandes de México, de hecho no sé si sea la más grande de nuestro país y prácticamente puedes viajar a cualquier parte de México desde aquí. Esta terminal es muy importante porque conecta el sureste con el norte, tiene un flujo de pasajeros muy impresionante. Vamos a buscar algo de desayunar porque la verdad es que no me dio tiempo en la mañana. ¿Ustedes tienen alguna recomendación para alguien que venga a la ciudad de Puebla y aquí en las cercanías de la terminal pueda encontrar algo rico que comer? Yo voy a buscar algo y si lo encuentro se los recomiendo. ¿Qué les parece? Me acuerdo que cuando hice la experiencia de viaje de Puebla a Guadalajara en el año 2019 en Turistar, ahí cené. Aquí fue donde grabé el intro, los primeros videos de Movil Bus TV. Hay tacos, hay Domino's Pizza, hay Chur's Chicken, hamburguesas, tortas, pastes y café. Esas son las opciones que tenemos. ¿Qué comerían ustedes? Quisiera buscar algo más casero, pero la verdad es que no tengo mucho tiempo. Fracasó la misión de buscar alimentos, amigos. La verdad es que no se me antojó nada de lo que venden aquí. Yo creo que me voy a esperar hasta la ciudad de Tehuacán. Ahora hay que dirigirse a las salas de espera. Cuando ustedes viajen en los servicios de primera clase, tienen que buscar la sala de espera de autobuses de oriente. ¿Qué es eso que me dijo en este momento? La sala de espera de ADO son las 11 de la mañana con 40 minutos. Esta sala es bastante grande. Aquí es un destino muy importante, tanto para viajes locales como para viajes de paso. Incluso ahorita acaba de llegar un autobús que va hacia San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Es una salida de paso. Yo creo que viene de Ciudad de México y en este momento está iniciando su recorrido. En cuanto a lo que puedes encontrar dentro de la sala, son las bancas, más o menos cómodas para esperar tu autobús. Un móvulo para que puedas cargar tus dispositivos móviles. Y un lugar donde puedes encontrar alimentos y alguna bebida para tu viaje. ADO, siempre que venga, y les darás gracias y les deseo un feliz y confortable viaje. 12 de la tarde con 22 minutos. En teoría faltan 8 minutos para iniciar nuestro viaje. 12 de la tarde con 22 minutos. Ahí está amigos, nuestro autobús del día de hoy es el 1221 y ha llegado la hora de abordar. ¡Mira! 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 Gracias por ver el video. 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 Este es el rumbo que vamos a tomar, sin embargo, al llegar a un lugar que se llama Huagnopalan, vamos a desviarnos hacia nuestro destino. Tenemos cuatro pantallas ambientales distribuidas a lo largo del salón de pasajeros. En total se cuenta con 44 asientos. Recuerden que el servicio de primera clase de ADO tiene esta cantidad en sus autobuses. Y contamos con un sanitario mixto. Tenemos conexiones eléctricas que me agrada bastante la posición que tienen, ya que se facilita más poder conectar los dispositivos móviles. Tenemos un reposapiernas. Revistero. Y este es el espacio que hay entre asientos. La verdad es que se hizo un poco reducido en esta parte. ¿Qué opinan del ángulo de reclinación que tienen estas unidades? Recuerden que también estas cabeceras las pueden desplegar para que su cabeza no se mueva de un lado a otro y puedan descansar mejor. Tip del tío móvil bus. Me ayuda bastante para que no te tuerces el cuello mientras estás durmiendo con el movimiento del autobús. La comparativa entre la reclinación del asiento con uno que no está reclinado. Siento que es buena. Y esto que estamos en los últimos asientos. Vean. ¿Qué les parece? Si tengo tema con el espacio, es un poco reducido. Me voy a pasar al asiento de atrás para mostrarles qué espacio queda una vez que el asiento se reclina. Si está bastante reducido el espacio. Si quieres colocar tus piernas en el reposapies, ya choca contra el respaldo. Así que dos recomendaciones. Viaja en los primeros asientos para que no tengas este inconveniente. Y como pasajero, trata de no reclinar tanto el asiento para no incomodar al usuario que viene hasta atrás. Para colocar el seguro hacia la parte de arriba. Ahí está ya trabada la puerta. Tenemos nuestro pasamanos para sostenernos. Mientras estamos en esta área, tenemos el botón para accionar el migratorio. El botón para accionar el lavamanos. Vamos a ver si tiene agua. Si cuenta con agua. En la parte superior vamos a encontrarnos con el dispensador de jabón. Aunque no hay. Lo que sí es que tenemos toallitas para secarnos las manos. Este es el migratorio. Bote de basura. Y así es el sanitario en términos generales. En la parte trasera se localiza un extintor de incendios. Y así son los asientos que utiliza ADO Primera Clase. Esta es la vista del salón de pasajeros. Una de la tarde con 15 minutos y hemos cruzado la caseta de Amozoc. En este momento nos dirigimos hacia el puerto de Veracruz. Es la dirección que estamos tomando a través de la carretera 150D. Parece que más adelante hay un incidente. Así que eso va a repercutir directamente en el tiempo de recorrido. Ahora que estoy cerca de Acatzingo me acuerdo que anteriormente esta era la ruta que hacía ADO de México a Jalapa. Después por ahí recorríamos la ruta hacia el Seco y salíamos hacia Zacatepec. De hecho, en el video que viene para la próxima semana, esa es la ruta que les voy a mostrar. O parte de la ruta que les voy a mostrar viajando en el servicio ordinario de autobuses unidos desde Tehuacán hacia Jalapa. Para no quedarnos detenidos por este incidente, el conductor tomó una ruta alterna desviándose hacia la carretera 140 dirección Quecholac, Puebla. Y de ahí volver a incorporarnos a la carretera 150D. Los dos no es un árbol. También es 10 meses más absolutamente que cualquier trapeado en el mercado. ¿Por qué? Porque tiene 100 metros de esos contiguos de algodón que enroye el chumis. Esa es una hebra de cantidad. Pero solamente el valor de una cabeza muy pequeña. Ya termine con el IVA. Y no lo explico ni la vez. Y no lo repuntará. Llevaré este trapeado después de que viene el barco se ha caído. Para inventar este trapeador, había vidrio roto en todas partes. Estaba con mis dos hijos, con mi padre. Y cada vez que exprimía el trapeador, todo ese vidrio me cortaba mucho. Y ya termina la risa. Y ya termina el cajol. Y ya termina el trapeador, el trapeador, el trapeador, el trapeador, el trapeador. Pero ahí va con mis dos hijos. Y ya termina la risa. Y ya termina la risa. Y estamos nuevamente en la autopista, ya estamos en el tramo Puebla-Orizaba, así que como les mencionaba, más adelante nos vamos a desviar hacia Tehuacán y seguimos con esta experiencia que ha sido confortable, ha sido cómoda, a excepción de este desvio que tuvimos que realizar para avanzar más rápido ya que nos encontramos con una retención en carretera, pero bueno, sabemos que es parte de realizar viajes por autobús en nuestro país, así que pues siempre hay que venir con la disposición de que esto puede suceder. Y disfrutar de los paisajes o de la ruta, de la comodidad o de las películas que proyectan en el autobús. Ahora estamos circulando a través de la espectacular supercarretera 135D en el tramo Coacnopal-Antehuacán, que atraviesa una variedad de relieves, paisajes y vegetación. Cruzaremos desde zonas montañosas hasta valles y llanuras. En algunos tramos la carretera puede ascender por colinas o descender hacia valles, ofreciendo vistas panorámicas de las montañas circundantes. La diversidad de paisajes ofrece una experiencia visualmente variada a los viajeros. ¡Gracias! La diversidad de paisajes de vacaciones ir 춤u táfus. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Espero que hayas disfrutado de este recorrido Nos vemos muy pronto con una aventura Saliendo desde aquí de Tehuacán a la ciudad de Jalapa No te pierdas ese contenido Mi nombre es David Gasca Y estás en Movil Bus TV El canal de autobús en México